Equipo, no viditube Coño, me han trabado algo en el ojo, me cago en dios Bueno, no viditube Tercer episodio de la serie de Roba 2 Super Sonic No, Roba 2 Super Sonic Legends y perder No, Roba 2 Top 100 En 1 para 1 Por fin llegaremos a Super Sonic Legends Pues la respuesta es que si, porque me ponen el título Un saludo Creo que ha quedado un episodio bastante guay Justo lo he grabado después de grabar el anterior episodio Que lo habéis visto hace unos 4 días Más o menos, no estoy seguro cuando habré subido El segundo Pero bueno Ha quedado muy entretenido, la verdad es que me he sentido Muy bien jugando, me han sabido muy buenas mecánicas Creo que es bastante vistoso Por así decirlo este episodio Decidme si os gusta como comento 1 para 1, la verdad es que me cuesta ser bastante didáctico En 1 para 1, en 2 para 2 es más sencillo Porque tienes un compañero, si la cagas Siempre va a ser gol, etc, etc Pero bueno, dadle like Si os gusta esta serie Y disfrutad de este episodio Bueno chavales, acabo de despedir el último episodio Vosotros no se van a estar viendo esto Bueno, seguramente se lo veréis si lo vano Estoy a dos partidas de Super Sonic Legends Y el objetivo de este episodio es Obviamente subir a Super Sonic Legends Me va a complicar bastante Vale Vale ¿Cuánto 50 sin saltar? Van a perder el momentum El tío no se lo piensa El tío no se lo piensa Me ha ido un montón Pero no es suficiente Es muy suficientemente bueno Para marcar Red Effect Challenge Siempre me hace lo mismo este tío No sabe hacer otra cosa El episodio anterior Vosotros lo habréis visto Andado contra este pavo Pero le ha ganado una vez Y siempre ha hacía lo mismo Vaya dopen Lo había petado He hecho un 50 muy bueno He hecho un muy bueno Porque he hecho fake y además he aguantado No me he hecho un thick Mejor 50 que he hecho mucho tiempo creo yo No sé si se ha puesto No se ha parado Lo veo mal ahora Que tiene boost y yo no Es bastante eh Vamos a hacer otra cosa con el dribbling Me da muy mal Un salto para hacerle saltear Boost xD No tengo boost y que el capacho Si... Venga paro pero me empuja igual No tengo boost y que el capacho Más que el capacho No tengo boost y que el capacho Vamos, lo he hecho muy bien, lo he hecho fake y el 2B toque, era dificil porque me esta quedando sin boost, no hago pinch, no se da paso, me la mantengo cerca, voy a hacer 1x1. Voy hasta el pad para que no tenga boost, voy a irse para atrás, voy a irse para atrás. Me odio un poco el coche, pero bueno, me llevo a boost, es muy buen toque, es muy buen toque, he hecho un muy buen setup, ahora que he visto que se subió a pared, Pepo y ahí no llega, ha perdido un momentum, si se sube a pared y se frena, no hubiera perdido un momentum. Ya tengo tiempo, no creo que se tire el tiro. Como estoy ahora jugando, que diferencia, es imparable, si veo que te tiras le doy, y si no hago reset. Tiro bastante humildón eh, pero bueno, no me marca. Ay, quería engancharme la pared, no me ha enganchado. Perfect challenge. Estoy por aquí para poder coger el boost de atrás. Tengo cerca. ¿Qué has comido el fake? Papila. Papila, ¿dónde estás? A ver, quiete, vea. Este ya no me gana más. Bueno, quizá en el siguiente me lo puedo encontrar y me gana eh. Este episodio, si lo hago bien, van a ser literalmente dos partidas. Las dos que me faltan para seguridad. Lo voy a seguir metiendo tiros así, ¿sabes? Seguir metiendo tiros así. No te vas a parar ni uno. No te vas a parar ni uno. Es que ni uno, vamos. Me van a tirar a la vez, tira. Es que... Es que... Es que... Es que... Tengo futuro. Tengo futuro. Ríndete. La chicha, ríndete. Yo tengo hasta fake. Coño, un aroma. Coño, me he comido un pollo. No, eso ha sido tragedia mía, la verdad. La tengo que cañar. Ah, no. Lo acepto. He ido de vacío donde me he comido una mierda. Boost. Voy a dejar a que la toque. Si no, me tiro el tirón. Muy buena idea. Pero... No porque se la paro. Me meto. Ay, no la mantenía arriba. Bueno. Primera partida del episodio ganada. Estoy a una de Super Sonic Legend, si no me equivoco. ¿A que sí? Correcto. A una de Super Sonic. Siguiente partida. Este es Super Sonic. Se va a hacer el saque de uno para uno. Que yo no lo sé hacer. Tengo que aprenderlo. El saque es ese. Va a hacer un salto. Y no es moverse. Tengo que ir con cuidado. No es moverse. No es moverse. No es moverse. No es moverse. Tengo que ir con cuidado. Pero va a salir una vez. Ay, 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 la hemos liado, la hemos liado, la hemos liado, pero la salvamos, coño, pero fatal, la salvamos, como no me aparezca este bus, estoy jodido, me confío, me confío, me confío, me confío, se me ha ido, pero voy a gusto. Esperado, pensaba que iba a hacer bien, esa es muy buena, no se esperaba, baja, 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 esa es, esa es, ser Brainerd funciona, por mis huevos, por mis santos huevazos. Va a chutar seguramente, no se esperaba eso, no me debería aparecer. Vale, me he llevado al bus también, esto tiene, de atrás no se cuando va a aparecer. Ah, era un buen musti, eh. Puño, no va a caer, ¿no? Ok. Qué malo, de hecho, me la podría haber llegado sin problema y hago eso. Cagada. Ok. Estábido. Me va a tirar, ¿no? ¿Dónde te tiras eso? ¿Esto es el pre-jamp? Ya casi. Uy, es fake, ¿cómo funciona? También funciona para mí, eh. Está siendo intenso este partido, eh. Aquí lo ha cagado, creo. No, voy a dar tiempo. Eso es lo suyo. Le da muy flojo, muy flojo. ¿Por qué le doy tan flojo? Ay, Dios mío. Había hecho todo muy bien. También te digo, el tío me está parando todo. Todo, que he hecho todo, para. Tío, el tirón. Sigue parando el tío, eh. Madre de vaya 50. Eso va a ser gol. Muy injusto este partido. Me he comido el bote, la verdad. Me lo he tenido que engañar. Y eso es un buen gol. Ah, que sí. Es un buen gol. Es un muy buen gol, de hecho. Porque el ángulo era difícil de cojones. Tenía que ponerla entre el palo y el hombre que me la bloqueaba. Ahora hay que rushear esto. No sé, bueno. He hecho fake challenge. No me va a gol, ¿no? Voy a empujarlo y me mata a mí. Creo que no llega, eh. Es un pepaco. Un pepaco no llega. Lo he escuchado debajo mío. Por eso juego yo con el sonido. Lo he escuchado debajo mío y digo, vale, si meto pepo, no llega. Mira, ¿para qué sirve el pepaco? Para que me meta de saque. Oye, no sabéis lo frustrante. Bueno, seguro que lo sabéis lo frustrante que es que te curres tú, lo jodes, y luego me haces tan de mierda. Vamos a ver aquí. Está hecho un paradón. Las cosas como son, pero ya no teniendo boost. Sí, sí, sí. Me llega a parar eso. Ya es preocupante. No se esperaba ese rebote. No se esperaba ese rebote y yo sí me lo he esperado. Vamos, coño, que suba Super Sonic. Oye, oye. Buen saque, va. Ya es un buen saque. Ese saque, ese casi me da gana. A ver, ¿qué vas a hacer? Me ha enganchado. Perfect challenge. Está liado ahí. No va a gold. Te doy la chance ahora. ¿Eh? ¿Cómo? 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 No, no, no busco más, no busco más. Madre mía, se me ha dado real. Ya decía yo que no podía mover el coche. Ya decía yo que no podía mover el coche. Dime que sí, por favor. ¿Súper Sonic? ¿Súper Sonic? ¿Me queda una más? ¿Cómo puedo creerlo? ¿Cómo que estoy sufriendo? Pues nada, este episodio van a ser tres partidas, ¿no? ¿No? Lo deseo que después de esta partida si la gano sea Super Sonic Legion. Por favor, no pido más. Está haciendo un espectáculo. Lo he matado. Lo he matado. Joder, no sé quién ha sido más lamentable ahí, el o yo, la verdad. Pero el Thornton se lo ha llevado él, ¿eh? Esa ha sido muy buena, la verdad. Esto ha tomado el cuerpo y alma para que eso sea gold. ¿Llevo? Creo que llevo. No marcar. Frio del tirón. No puede ir gold, no. Tiene que ir a la... Bueno. Estoy jugando demasiado bien. No me pueden ganar. Ahora sí que estoy jugando bien. No pueden conmigo. Pero creo que no. ¿Qué vienes? A ver si pueden conmigo, ¿eh? Me hago el directo, qué tristeza, ¿no? Me ha petado el regidor en el tío. Muy buen block. Kiko Gold. Todo me gusta. Eso ha tocado huevos, ¿eh? Empezaba remontada y pum. Kiko Gold. Yo en su posición ya hubiera dado a ningún golpe, pero a un... Uff. ¿Eh? ¿Qué hace parece? Va a ser muy humilde, eso va a ser gold. Me la quería jugar, la verdad. No debería, pero me la quería jugar. Me ha hecho reset eso de que cojo un reset, hago otro, me lo da otra vez, sin querer, y se ha gol disparado. Se había dado prácticamente en ese tío. Y que sí. ¡Ay! Otro gol de saque, tú. Menos mal, porque me había fallado. Yo pensaba que me había fallado, de verdad. fake. No tengo boost. Fake. Lo ha hecho bien ahí. Fake aquí. Vamos a quedarnos cerca para no dejar espacio. No tiene que tener mucho boost. Si es que, si es que no te voy a dejar espacio. Que no te voy a dejar espacio, no te voy a dejar de perder. No te voy a dejar tranquilo. No me gustaría, Ha pillado los pads, eso, bueno, mira. Yo le he metido dos de Kikko, pero me ha metido uno. Tampoco me voy a titear por ello. Me molesta, pero no meto el tío. Dos ya me tocan los huevos, ¿eh? No me la paro. Me hace peto ahí. Tampoco. Vete, que no tiene boost. Vete. Venga, por bobo. Vete a por boost otra vez. Y además te peto. Tengo que ser super 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 super. Si es que me niego a no serlo. Tengo que ser un poco. Aquí llevo. Me da un poco de tiempo a coger pads. Tiro el tirón. Y llego también. No, no puede conmigo. Así es que no me estoy dejando respirar. 8-3, 2 minutos, 20 tú. Esta partida va a durar 10 minutos. Este no es bueno para nada, un par de patch. Nadia. ¿Puedo hacer acá? Ay, que ha hecho mi coche, se me ha casquillado el dedo. No, debería haber ido por el busto. Debería todo el momentum. ¿Qué tal? ¿Todo bien, bro? No pasa nada, que yo llego. Tengo que hacerte fake. Ahora pases, bust. No pasa, la verdad. Uy, que suerte que tengo. Que suerte tiene. Me la ha parado porque me he empujado. Ahí da fallado. Ha fallado el tiro. Que amargable. Tira muy alto. Te voy a chutar. Creo que te la paradas. Venga. Que te pensabas que iba a hacer un reset o algo, ¿no? Sigue, sigue sin rendirse. Este es un luchador, eh. Un guerrero. Un balón. Un balón. No, no, no. Venga, muérete. Pues no me esperaba que tuviera boost para marcar, eh. De verdad, ahí me duele. Se ha hecho bien entrando Es lo que tienen que hacer No me he dormido, la verdad Tiro del tirón Dime que sí ahora Oye, me paso otra vez, tío ¿Qué es esto? Tiro Pensaba que había fallado, pero no ¡Que no se rinde, tú! Quiere que mi vídeo dure 30 minutos Sí, en verdad Hombre, no Hombre, no Como en la partida anterior, no No me das el gol mío El gol mío Y no se rinde, ¿no? Oye Pero este tío me está haciendo ¿No? Ahora está esto Vale Ganada Dime, por favor, que soy Super Sonic Por favor No quiero que este episodio dure 420 minutos Porque quiero ser Super Sonic Legend En este episodio Por favor ¡Vamos! ¡Coño! Por fin Super Sonic Legend A ver ¿Cuánto estoy del top? Que va a ser el siguiente objetivo ¡No! ¡Hostias! Madre mía Tapa bastantes episodios Esto, eh Tapa bastantes episodios Pues bueno Espero que os haya gustado esta partida Espero que os haya gustado este episodio Creo que han quedado dos episodios muy guays Tanto el anterior como este Este es el que veréis Pues dentro de unas semanitas Desde que lo he grabado Así que Dadle like Suscribiros Y si os gusta esta serie Pues dejadme en los comentarios Para que yo Bueno Con un like Dejadme en los comentarios Si os gusta o no O que mejorar Y poquito más Nos vemos chavales